Cuando regresamos este año queríamos volver con algo impactante y justo ATV estrenaba la miniserie de Escobar, El Patrón del Mal así que la producción decidió que sería nuestro plato fuerte a ellos gracias a la secuencia pegó desde el primer capítulo pero si nos lleva mucho tiempo realizarla ya que se quiere ofrecer lo mejor tanto en actuaciones como en las locaciones como ustedes pueden ver casi todos en exteriores aparte del trabajo y del maquillaje se requiere un tiempo especial y nuestro fuerte, los efectos especiales, esas explosiones que ustedes ven domingo a domingo que también toman su tiempo disfruten el capítulo de esta semana donde El Patrón del Mal decide raptar a los integrantes del cártel humor porque al Patrón del Mal no le gusta la parodía que nosotros les hacemos disfruten ¡Qué bueno muchachos! Acá combaten el trabajito que les encargué Patrón, casualmente estamos poniendo las cámaras escondidas para grabar a esos payasos del cártel humor solamente faltan que entren a la oficina así nos enteraremos todos los que están hablando estas basuras ¡Los felicito de verdad! Aguas, aguas, aguas ¡Ahí vienen esos culicadaos! ¡Ahí vienen esos culicadaos! Vamos a ver qué anda en la tabina ¡Cámaras nueve! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arregla! ¡Váganla! 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 Carlos Álvarez Gimaelo y Lelo Costa Lelo Costa Este viejo todavía vive este viejo momia ¿Usted lo conoce, Gonzalo? Claro, lo sabe muy joven Casi un niño, casi un niño Es un bebé, un bebé ¿Cómo siguen las niñas? ¿Qué va a ser ese Lelo Costa joven? ¡Cien más viejo que el que encendió la fogata a Juana de Arco! ¡Primo, aquí! Continúe, primo, continúe Continúe, por favor Sigamos almorzando mientras llega la señal de las cámaras escondidas a esos payasos mequetrefres del cártel humor A ver, sigan almorzando ¡Chili! ¡Que se fría el almuerzo! ¡Chili, ¿qué pasa? ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Cállalo, qué pasa! ¡Ay! ¡Ay, no se se prende! Patrón, en la esquina me han estado molestando y no sé por qué Ay, no, se lo pasa que usted tiene el motor atrás ¡Ay, va a ir a la esquina! ¡Se está enfriando, por favor! ¡Se está enfriando esto, patrón! ¡Muchitos! ¡No! En este asistente está llegando la señal de las cámaras instaladas en la sala de ensayo de cártel humor Vamos a ver qué tal ha llegado a esos cojones ¿Cómo que en adentro? Carlos este después de mí está en el coche ¿Sí o no? Claro, entra en el coche en la parada de Escobar y tú a Lelo le dices ¡Mi querido! ¡Ah! Yo a Lelo le digo ¡Mi querido! o llena calva Claro, claro ¿Por qué siempre le agarran conmigo? ¿No se dan cuenta ustedes que yo soy el más chivolo del Lico? Claro No sea conchudo, Pérez lo que sumando a nuestra edad de todos nosotros no alcanzamos a tu edad que salió de mi papá Ah, se me van a poner picones con esta parola podemos ser más populares que el babosón de Pablo y todos sus hallazgos pero no es con el cárter de rumores Esto sí, el cárter de rumores lo máximo Síguense allá, comparen porque la he pasado ya Gracias Se le ve joven ¿No? Se le ve joven Así que estos son los chistocitos que cada semana nos imitan se burlan de nosotros y nos falta el respeto Sí, primo y se han aprovechado nuestra popularidad para hacer rating y ya nuestras costillas no puede ser Además estos imbéciles ese tal Melcochita que se cree bacán este que está más negro que el guaype mecánico Así es Sí, patrón y ese tal Jim que me saca a mí como marica ¿Qué está pasando con ese tal Jim? Y todo el día hace ajú y ese ajú está patentado Eso ¿Se puede saber a todo esto dónde está el Topo? ¡Acá estoy, patrón! Pero Topo ¿Se puede saber qué hace usted saliendo debajo de mi cabeza Godzilla? ¿Goxila? Con la justa llega Pikachu Perdón que usted que tenga un cabeza en Pikachu No, 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 no patrón que estoy resfriado ¡Achú! 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 ¡Patrón! ¡Lo escuché todo! ¡Esos disques cómicos que se vienen a burlar de nosotros ¡Hay que parcharlos! ¡Muy bien dicho! ¡Tampa hay que parcharlos! Así es, muchachos creo que llegó la hora de actuar y dejar en claro que nadie se mete con nosotros con los del cártel de Medellín ¡Paprón! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Ay, patrón! ¡Ay, patrón! ¡Achú! ¡Mis peladitas que están están a una vueltita peladitas que están riqueados! ¡Ay, usted ¿por qué? ¿Usted ¿por qué se cubre a caso que le dé lo haga? ¡Por favor! ¡Venga, para el abrazo mi peladita no se haga la loca! ¡Ay, patrón! ¡Ay, patrón! ¡Ay, patrón! ¡Ay, patrón! ¡Ay, patrón! ¡Ay, patrón! ¿Pero qué pasa dígame que ahora se preocupe que yo la yo la sobo peladita ¿qué es lo que pasa? ¿Ha visto usted cómo nos toman el pelo a nosotras sus peladitas allá en el Perú? ¡Sí, patrón! A mí me quieren sacar como si fuese una regalona, patrón ¡Qué cosa que a mis peladitas las están insultando sabiendo que ellas son como una selva virgen porque no hay hombres que han puesto sus huellas en ellas! ¡Ah, no puede ser! ¡Sí, patrón! La verdad que están dudando de nuestra virginidad ¡Ah! ¡Sí, patrón! Y sobre todo conmigo, patrón Usted sabe que yo y que yo ¿Qué? ¿Qué cosa usted peladita qué? Que yo nunca me he entregado un hombre, patrón ¡Ay, sí! Ese cuerpo solo le ha tocado el reposito de bebé ¿Reposito de qué, hijo? De bebé ¿Y cómo dicen los bebés? ¡A cómo! ¡Ay, espérame! ¡Venga, mamadera! ¡Está lista la mamadera! Bueno, bueno, peladita, basta de bla, bla, bla y llegó el momento que usted me abra la cartuchera ¡Venga, pero va! ¡Ay, patrón! Debo deducir que usted me quiere hacer el amor ¡Qué comes que adivinas, mi hija! ¡Ay, patrón! Usted va a tomar todo mi cuerpito pero antes quiero pedirle algo, patrón ¡Dígame usted, hija! Sí, quiero que sea delicadito muy amoroso muy tierno que todo sea muy, pero muy suavecito, patrón ¿Y por qué tengo que ser tan mimoso tan cuidadoso tan delicado tan cariñoso tan mimoso tan delicadito a la hora de enterrarle mi percuese pavo? ¡Ay, patrón! ¡Patrón! Es que yo tengo que decirle... ¡Ay! ¡Qué cosa, mi amor! ¡Es que me da tanta pena con usted, patrón! ¿Por qué pena? ¡Dígalo, estamos en confianza, peladita! ¡Me da vergüenza! ¡El Perú está paralizado! ¡Dígalo una vez! ¡Peladita! ¡No! ¡No, qué pasa! ¡Dígalo! ¡Qué cosa! ¡Es... ¡Es mi primera vez! ¡No! ¡Oiga! ¿Qué va a ser su primera vez, oiga? Si a usted le dicen Rambo ¿Y por qué me dicen Rambo, patrón? Porque usted ahorita se tumba todo un ejército ¡Ah! ¡A mí le dicen gel! ¿Y por qué me dicen gel? Porque primero lo moja y después lo pone duro ¡Ah! ¡Bueno, bueno, Mariano, bueno! ¡Qué fuerte! Bueno, pues además hay una cosa muy violenta en ti, patrón ¡Vaya! Esta ruta lo están trabajando el cuento Esa desgraciada de Perú ¡Claro! Además viene con ese cártel del humor que aniversario ¡Hay que darle vuelta a toda esa gente, mijo! No me digas que están desniversados el cártel del humor ¡Pues muy bien! ¿Sabe qué es eso del cártel del humor? ¡Es hora de mandarnos a volar, coño! ¡Sí, coño! ¡Hacé de nuevo! ¡Cordo! 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 ¿Cómo es eso que va a mandar a volar a alguien ¡Cordo! Usted escucha mal señora doña Patricia Yo no he dicho que voy a mandar a volar Yo he dicho que vamos a celebrar ¡Celebrar, gordo! Sí, porque hay un programa cómico en Perú en la hueá de cartel humor que está en el aniversario y vamos a celebrar ¡Vamos a volar, pues! ¡Ay, gordo! ¡Entonces va a haber piñatas! ¡Vamos, estábamos aquí! ¡Pater, pregúntate! ¿Es usted o se hace? ¿No se da cuenta? ¿No se ha dado cuenta que el Pablo lo que quiere es reventar a todos esos peruanos antipáticos del cártel del humor que nos imitan? Sobre todo a esa Federica esa horrorosa esa mostra de la serie Magalhães que me ponía a mí como si fuese una ambiciosa que solo te busque el dinero ¡La joya! ¿La joya? ¡Escucha! ¡La joya! ¡Quiero joyas! ¡Quiero joyas! ¡Suegra! ¡Golón quiere joyas! ¡Suegra! Señora, pero usted sabe que esa mostra le imita igualito así de fea a todos vos ¡Y tú picona porque te imita como caída del palco! ¡A mí no me dais! ¡Vámonos! 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 ¡Concha levada! No hay momento de pelear sino de hacer un plan sino de hacer un plan sino de hacer una peleadita ¡Claro que sé! ¡A usted no me va a hacer un horrible! ¡Hay que hacer una estrategia para tumbarnos a esos comiquiosos payasos ¡Chile! 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 ¡Amerigüe cuándo graban esos cómicos! ¡Bazón! ¡Ya me averigüé! Están grabando los días martes y todavía llegan tarde ¡Oh Dios mío! ¿Qué es eso? Muy bien, entonces escuchen bien el plan es el siguiente ¡Sí! ¡Los los 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 colores! ¡Los los los colores! ¿Están saliendo los personajes? ¡Oye! ¡Cardoma! ¡No me han puesto casi nada de letras! ¿Sí? ¡A ver! ¡Uy! A mí me han dado tres hojas y dobles todavía en mi letra para adelante ¿Qué será? Aprovecha el tiempo y anda a almorzar ¡Ay! ¡Me he dado hambre! ¡Ay! ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! Muchachos, así como estamos vestidos estas cojudas van a creer que somos los compañeros del cártel humor disfrazados del cártel Medellín Así ya se confían y las secuestramos ¿ok? Así será jefe porque te tienen una cara de imbéciles ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Actúen bien! ¡Vamos! ¡Vamos, primo! ¡Vamos, primo! ¡Vamos, cabrón! ¡Muchachos, muchachos! ¡Hola, Carlos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! O sea que recién llegan no se saben las letras y después los de producción nos van a gritar y vamos a salir tarde ¡No se pasen, pues! Sí, pues, Carlos mira, ve tenemos que grabar bastante y después nos vamos a estar demorando son varios los que tenemos que hacer ¡Mira! ¡Patrón! ¡Se comieron el cuento esas insulzas! Bueno, muchachos quiero decirles que les tenemos una sorpresita para ustedes ¡Ay! ¿Una sorpresa por el aniversario del programa? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por el aniversario! ¡Ay, chicos! Pero no sé no son tan guachapos ¿Quieren? Dejen hablar como como el personaje que ya cansan todo el día hablando como colombianos Lo que pasa es que nosotros somos profesionales y ya nos metimos el papel ¡Ya mucho! ¡Bla, bla, bla! ¡Muchachos, háganle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! Acá en ninguna parte dicen que tienes que apuntarme con la pistola así que ustedes son las malditas que se pasan burlando nosotros de Medellín ¡Chupa! ¡Es verdad! ¡Eso es lo que es bueno! ¡Ale! Patrón, patrón no se moleste, patrón era solo una bromita ¿Ale, una bromita, no? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Una, una bromita! ¡Pero, Pablo! Usted no se atreverá a hacerle daño a su madre, ¿no? ¿Usted es mi madre? ¡Sí! Oye, mi vieja no es tan horrible ¡Vamos, ya, personal! ¡Escucha! ¡No, verdadero! ¡Un autógrafo! ¡Autógrafo! ¡Te lo doy en la morgue, maldita madre! ¡Venga! ¡Elegantísima, ¿no? ¡Elegantísima! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ale, ya, ya, ya! ¡Ale, ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ale, sal, sal! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Me puede tratar con un poquito de amor? ¡Ah, nada más! ¡Jabalí con lentes, ya! ¿Qué? ¿Aquí vamos a grabar la nueva parodia del patrón del mal? Sí, pero si no hay ¿dónde más? ¡Ale, me gusta! Muy viejo, te buscamos otra locación. Sí, hijo. ¡Mucha, Carlos! ¡Pero todo pieza a última hora, pues! ¡Te revela, soy, eh! ¡Sos el campanario! ¡Aquí va a otro sitio! ¡No, no, no! La karma tiene que ser en otro lugar. ¡Ah, coordinado! El señor cargador de funerarias. ¡Sí! ¡Oye, mire! ¡Ahí vienen las monstras, Selma! ¡Y vengan con las rucas! ¡Uy, ya están listas de maquiladas para el patrón del mal! ¡Qué raro! ¿Por qué salen al toro? ¿Por qué no estamos listos todavía? ¡Ah! ¡Ah! Oiga, señora. Creo que se la creyeron, ¿eh? Creo que somos las actrices. Espérate, que ahorita lo redondeo. ¡A ver, muchachos! Sí. Este, apúrense, que no podemos perder tiempo, porque tenemos que empezar a grabar. ¿Acaso no ves que estamos ensayando? ¿Qué quieres? ¡Eh, eh, eh, medio polvo! Pues tranquilícese. Les recomiendo que se calme, ¿eh? ¿Qué te pasa, maricón? ¿Cuál es el maricón acá, pues? ¡Uy! ¿Por qué están agresivas? ¿Qué pasa? ¿Por qué están hablando como colombianas? ¿Qué mal cosa tienen? ¡Ya lo saben! ¡Pónganse derechitos! ¡Que ahorita les voy a meter reja! ¡Nena, las actrices son las verdaderas peladitas del patrón del mal! Así que tú quieres ser mi gordico, ¿sabes? Mi gordico es más grande que tú, ¿sabías? Así que todos, chicos, vámonos a ayudarlo. ¡Vamos, gordos! ¡Eguanta! ¿De casualidad no tiene por ahí un maletín con 10 millones de dólares? ¡Aborrienta! ¡A Gólum le dolió! Señora colombiana, señora colombiana, la verdad, que la idea, la idea fue de Carlos. ¿Qué? ¡Sí, sí! ¡Nosotros no queríamos hacerlo! ¿Cómo? ¡Esta basura fue con la mano! ¡Nosotros no somos miembros! ¡Pero, Carlos, insistí! ¡Ahí sí, 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 sí! ¡No te leales, cobarde! El próximo año hablo con Cune y voy solo que sigue el eco. ¡No, no, no! ¡Gordo! ¡Ahí te los llevo, gordico! ¡Vamos! ¡No, por favor! ¡Vamos! ¡No, no, no! 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 ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡No, no te vayas a orignar, parcero! ¡Entra a la casa! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Avanza, pasa! ¡Avanza! ¡Pasen todos una vez! ¡Vamos a ver si te parece el negocio! ¡No quiero hacerlo! ¡Así que tú eres el que le gusta estar paleteando a todas las chicas, ¿no? ¡No, no, no! ¡Es parte del rey! ¡Así, a ver, va a enterarse por la paletea mi vida! ¡Monteate! 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 ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Sorre, chicas! ¡Corran! ¡No! ¡Soy muy joven pa' morir! ¡Cae! ¡Monte a pierna! ¡Era una broma! ¡Nada de bromas! ¡Hágale! ¡Guau! ¡Qué lindo! Felimente, no fue muy fuerte la explosión. ¡Vamos! ¡Nadie, los cúmenos! La hierba mala nunca muere. que me lleva a la gloria nunca he sentido nada como esto en mi